Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo mientras Jesús hablaba Se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor Mi hija acaba de morir Pero ven tú a imponer las manos y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años Se acercó por detrás, le tocó la orilla del manto Pues pensaba Con solo tocar su manto lo curaré Jesús volviendo se la miró y le dijo Hija, ten confianza, tu fe te ha curado En ese mismo instante quedó curada la mujer Cuando llegó a casa El jefe de la sinagoga vio a Jesús y a los flautistas Y al tumulto de la gente y les dijo Retírense de aquí La niña no está muerta, está dormida Todos se burlaron de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús, tomó la niña de la mano Esta se levantó La noticia se difundió por toda aquella región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos El evangelio de hoy nos trae un doble relato Por una parte, un padre de una niña Que ha muerto pide a Jesús que vuelva a la vida Por otra, una mujer que padecía enfermedad Queda curada al tocar a Jesús Ambas tienen en común que son mujeres Y que ambas entran en contacto con Jesús El relato de la mujer que padecía flujos de sangre Está puesto en la mitad de la historia De la hija del jefe de la sinagoga Como haciendo de puente al lector Para mostrarle el inmenso poder que tiene Jesús Sobre la enfermedad y la muerte Tanto que hasta lo emana ese poder Esto es lo que confirma la mujer en su pensamiento Que hasta los vestidos están impregnados de su poder Pero el jefe de la sinagoga tiene ese mismo planteamiento Sabe del poder de Jesús Al atreverse a pedirle que vuelva a la vida a la niña Dios es un Dios de vivos, no de muertos Si creemos en esto, seremos sanados Seremos salvados, como la mujer y la niña Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña hoy y siempre Salud para todos Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Gracias por ver el video